Bueno alumnos, ahora vamos a tener una clase de matemática, son los números del 1 al 10. Muy bien, yo sé que tú ya sabes contar, pues entonces tú me vas a ayudar para yo poner los números. ¿Cómo? A ver, ¿cuántas peras observamos aquí? Una, muy bien, una pera. Entonces, el número 1 nos indica que una pera. A ver, ¿cuántas presas observamos aquí? A ver, vamos a contar esas presas. Uno, dos. Muy bien. Dos fresas. Dos. Correcto. Ahora, ¿cuántos helados observamos aquí? Sí, contamos. Uno, dos, tres. Tres helados. Muy bien. Tres. Tres helados. Ahora contamos los plátanos. Tú me tienes que ayudar. Uno, dos, tres, cuatro plátanos. Correcto. Muy bien. Cuatro plátanos. Ahora vamos a contar cuántas pelotas hay aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pelotas. ¿Cuántas pelotas hay? Cinco pelotas. Muy bien. Cinco pelotas. Disculpe, ya que le iba a poner pelotitas, ¿no? Pero no son pelotas, sino cinco. ¿Cómo se escribe cinco? Cinco. Correcto. Muy bien. Ahora vamos con las paletas. Vamos a contar todos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Seis. El número seis. Correcto. Ahora, ¿cuántos círculos observamos? En realidad son latas de pintura, pero vamos a verlo como círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete círculos. Muy bien. Siete. Siete. Correcto. Muy bien. Ahora vamos. ¿Cuántas estrellitas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho estrellas. Muy bien. Ocho estrellas. Correcto. Ahora vamos con los cuadrados. ¿Cuántos cuadrados vamos a observar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Muy bien. Nueve cuadrados. Nueve. Número nueve. ¿Y cuántos triángulos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez triángulos. Muy bien. Yo sé que tú me has ayudado a contar y que ya sabes cuántos triángulos había. Correcto. Entonces, lo que tú vas a hacer es dibujar en tu cuaderno, colocar el número y en letras también. Y luego, si tienes tus cubos encajables, vas a representar también un cubo encajable, dos cubos encajables, tres cubos encajables, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Y cómo lo vas a representar? Con ayuda de tu libro, porque en tu libro vas a resolver esas actividades juntamente con tus cubos encajables. Si no tienes cubos, no te preocupes, no vas a preocupar a la mamá. ¿Qué vas a hacer? Vas a decirle a la mamá que te dé frijoles, que te dé lentejitas, chapitas, o libros, o cuadernos, y tú vas a representar. Ah, ya, por ejemplo, ¿no? Este es un cuaderno. Ah, ya, ¿cuánto lo voy a poner? Uno, ¿verdad? Este es un cuaderno. Si tengo dos, dos cuadernos. Tres, así, ¿correcto? Con lo que tú encuentras en tu casa si no tienes tus cubos encajables. Muy bien, entonces, para la actividad, para tu actividad vas a realizar los ejercicios de tu libro 1A, primera parte de tu libro, ¿sí? De matemática, ¿correcto? A ver, vamos a ver qué páginas. Vamos a ver, ha pasado nuestro libro. Vas a hacer las páginas desde 7 hasta la 10, ¿correcto? 7, 8, 9 y 10. Páginas, libro, página, 7, 8, 9 y 10. ¿Correcto? Esas páginas tú vas a resolver de tu libro. En las cuales, ¿qué vas a hacer? Lo mismo que hemos hecho aquí, ¿sí? Vas a contar, por ejemplo, aquí, vas a agarrar tu libro y vas a contar 1, 2, 3, 4. 4 manzanas. ¿Correcto? Igualmente, aquí en los demás, vas a contar y vas ahora a señalar con su escritura. Entonces, tú vas a leer, ¿no? Por ejemplo, acá dice 7, 6, 1, 4. Tú vas a leer la escritura y vas a contar cuántos cubos hay en cada figura. Y lo vas a completar. ¿Correcto? Igualmente, aquí, vas a contar cuántos arbolitos, cuántos conejitos, cuántas abecitas y cuántas florcitas. Muy bien, esto está muy sencillo. ¿Correcto? Entonces, nos vemos hasta nuestra siguiente clase.